¿Cómo te sientes? Bueno, bien, han sido buenos los sentimientos. Hemos visto el trabajo durante toda la vuelta. Desde los días del viento también. Y ayer, tercero también en la etapa, he tenido buena sensación y hemos trabajado muy bien con el equipo. Así que se siguen viendo los resultados de este buen comienzo de año. Fernando, ¿cómo ha vivido la subida final a Goitá? Sí, ha sido muy rápido, muy potente. Bastantes ataques y bueno, finalmente pudimos llegar con los mejores. Y una pena que no pude rematar con la etapa, pero bueno, tenemos el mayor, es mejor adelante que no más atrás y luego ya veremos cómo lo defendemos. Segundo o y tercero, te has mostrado un gran nivel de forma en esta vuelta. ¿Estás teniendo el nivel que esperabas para la competencia? Sí, sí, la verdad que hemos trabajado bastante bien con el equipo. Tengo confianza, he tenido la buena salud, la buena sensación y bueno, seguimos adelante motivados para seguir trabajando bien. Sí, todos estamos muy justos, pero bueno, no hay nada imposible. Quedan unas etapas donde yo creo que podemos defendernos bien y aún así también el circuito de Montjuic que no es nada fácil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!